Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Está confesándose algo? Nuestra poeta invitada de hoy se estaba confesando veremos después de qué se trata así que tenemos como poeta invitada hoy a Amelia Díez por segunda segunda vez si somos rápidos rápidas ahí que empezamos en acción los poetas despiertos y por otro lado Virginia va a presentar a uno de los poetas favoritos de Freud ¿Cómo se pronuncia? Joan Volganf porque se llama igual que Mozart ¿no? Son los dos nombres de Mozart ¿no? Jokan ¿Cómo es? Jokan Yo le ponía mucho en español simplemente Goethe Goethe Nuestro amigo Goethe Eso es Goethe nace en Frankfurt del Meno, Alemania el 28 de agosto de 1749 sería Goethe, ¿no? Goethe Vino al mundo como muerto dice él y solo con gran trabajo se consiguió que viera la luz Hijo de un abogado y consejero imperial y de la hija de un antiguo burgomaestre de Frankfurt Su padre se alejó de la vida pública para educar a sus hijos personalmente Su premisa era que no había que perder tiempo Goethe tenía una hermana que nació un año después de él En sus memorias Goethe cuenta el ambiente en el que vivía cuando niño y en el que empieza a forjarse su persona Padre ordenado y metódico madre sensible abuela sosegada sensación de armonía y de la existencia bella La ciudad de Frankfurt proporcionaba un clima de moderación y equilibrio entre emoción e intelecto y serenidad en el niño y el joven Goethe sin nada que obstaculizara el crecimiento del hombre que estaba llamado a ser En un recuerdo infantil de Goethe en Poesía y Verdad Freud analiza un suceso que Goethe relata situado en su primera infancia del cual parece haber conservado un recuerdo personal En él el niño Goethe animado por los tres hermanos Ochsenstein hijos del difunto alcalde que vivía enfrente una hermosa tarde en que la casa estaba silenciosa y tranquila y que él jugaba con sus platos sus pucheros y otros cacharros tiró uno a la calle tiró uno a la calle divirtiéndose mucho verlo estrellarse ruidosamente contra el suelo animado por sus observadores que palmoteaban alegremente y gritaban ¡Más! ¡Más! Tiró todos los platitos las cazuelitas los pucheritos que fueron a estrellarse contra el suelo después de lo cual y ante los vítores de sus maliciosos instigadores corrió a la cocina y fue agarrando los platos de loza según los podía alcanzar del bazar y lanzándolos al vacío en un espectáculo extremadamente gonzoso y como aquellos señores no se daban nunca por vencidos acabó con toda la vajilla que pudo encontrar cuando llegó alguien que pudiera detener el juego ya era demasiado tarde el propio Goethe asegura que cuando intentamos recordar lo que en nuestra primera infancia nos sucedió nos exponemos muchas veces a confundir lo que otras personas nos han dicho con lo que debemos realmente a nuestra experiencia y a nuestras observaciones personales pero lo que aún no sabía era que ese recuerdo sería objeto del análisis de Sigmund Freud en 1917 que ayudándose del instrumento psicoanalítico y de los resultados derivados del psicoanálisis de dos pacientes que habían tenido recuerdos cubridores equivalentes confirman que la irritación del niño ante la aparición esperada o acaecida de un competidor por el amor de sus padres se manifiesta en el acto de arrojar objetos por la ventana así como en otros actos de maldad o de manía destructora y retomando el recuerdo de Goethe y situándolo en el lugar correspondiente de poesía y verdad obtiene la siguiente interpretación del poeta he sido un hombre de suerte el destino me conservó la vida aunque vine al mundo como muerto en cambio suprimió a mis hermanos para que no tuviera yo que compartir con ellos el cariño de mi madre y luego continúa el proceso mental pasando al recuerdo de otra persona muerta en aquella temprana época la abuela que vivía como un espíritu silencioso en otra habitación de la casa y también añade Freud que cuando alguien ha sido el favorito indiscutible de su madre conserva a través de toda la vida aquella seguridad conquistadora aquella confianza en el éxito que muchas veces basta eliminar para lograrlo y así Goethe hubiera podido encabezar su biografía con una observación como esta toda mi fuerza tiene su raíz en mi relación con mi madre Goethe estuvo en contacto desde muy joven con el patriarcado urbano y la vida postmática comenzó a interesarse por la literatura el dibujo la pintura y las obras dramáticas de sus contemporáneos fue titiritero actor de todo dicen que tenía una inteligencia superdotada y que esto sumado a su gran curiosidad hizo que se interesara por prácticamente todas las artes y todos los campos del conocimiento escribió poesía novela teatro ensayo tratados científicos como científico realizó aportaciones a la geología la química la osteología descubrió el hueso intermaxilar y la óptica formulando la teoría del color que centra sus estudios en el color desde la percepción humana critica la teoría newtoniana Newton decía que la luz blanca se componía de distintos colores y Goethe consideraba el color como el resultado de la interacción de la luz y la oscuridad era un ejemplo ejemplar de la combinación de arte y ciencia un hombre del renacimiento o un pluriempleado del arte como diría amenaza ciencia y arte lo que mantiene íntimamente unida la naturaleza dirá Goethe en Fausto vamos a leer algún algún poema que queráis bueno algún poema estos son del setenta y del cuarenta y nueve no sé si hay anteriores ante el tribunal de quien lo he tenido no os lo diré el hijo que llevo en el vientre que asco escupís vaya una ramera soy empero mujer honesta con quien me junté yo no os lo diré es mi amado amable y bueno él lleva un collar que es de oro en el cuello y lleva de paja sombrero si hay que aguantar las burlas y la mofa yo las soportaré yo sola pues él me conoce y yo lo conozco y Dios sabe y Dios también lo sabe todo escuchad escuchad señor cura y señor juez dejadme por favor en paz es mi hijo y mi hijo será eternamente vosotros no me daréis más muy bien insolente y alegre leo otro sí insolente y alegre los tormentos de amor mi alma rehúsa grato pesar dulce dolor de nada saber yo quiero todo me inspira versión salvo esos ojos ardientes y esos besos de pasión quédese para los perros aceptar con sumisión goce con pena mezclado yo soy de otra condición a mí has de darme muchacha placer solo y diversión sin mezcla de pena alguna que así bare su dulzor 1749 Alemania al cochero cronos al cochero cronos date prisa cronos sigue el trote estrepitoso cuesta abajo va el camino los ojos me nubla el vértigo que me da tu lento paso que importan piedras y raíces aunque a trancas y barrancas vamos raudos a la vida reaparece luego el paso esforzado que asfixiante nos conduce cuesta arriba fuera inercia a la cima vamos con afán y confianza en lo alto espléndida vista que de montaña a montaña abarca la vida toda y el eterno espíritu encima nos presagia vida eterna te seduce te seduce la sombra de un alero allá al lado y la mirada de aquella muchacha del umbral que promete refrescarte reanímate dame niña esa bebida espumosa y esa mirada tan sana y amable abajo pues más a prisa mirad el sol ya se pone antes de que sea yo un viejo y me envuelva la neblina del pantano y me crujan la boca desdentada y los huesos temblorosos ebrio del último rayo llévame oh mar de fuego al ojo espumante llévame deslumbrado y tambaleante a la puerta nocturna del infierno cochero haz sonar tu trompa aviva el trote sonoro para que oiga el orco que viene un príncipe y de sus asientos se alcen abajo los poderosos get comenzó sus estudios de derecho en Leipzig en 1765 y los interrumpió en 1768 por una enfermedad grave retomándolos en 1770 en Estrasburgo y terminándolos al año siguiente durante ese descanso escribió sus primeros poemas pero ubiquemos a Goethe en la historia de la literatura y de la poesía el siglo de oro español abarcó desde 1492 fin de la reconquista descubrimiento de América publicación de la gramática castellana de Nebrija a 1681 la muerte de Calderón de la Barca es considerada el fin del siglo de oro español de las artes y las letras el neoclasicismo en Europa fue de mediados del siglo XVIII a principios del siglo XIX siglo XVII cuando comienza el romanticismo se basa en los preceptos ilustrados de la tradición inglesa y alemana especialmente y aspiraba a restaurar el gusto y normas del clasicismo la teoría y la práctica literaria debían seguir los modelos y normas establecidos por los principales escritores griegos y romanos pretendía reemplazar la sensualidad y trivialidad del rococó por un estilo lógico y austero y los movimientos revolucionarios lo adoptaban como estilo oficial porque relacionaban la democracia con la antigua Grecia y la república romana en 1780 se había proclamado la independencia de Estados Unidos y los libros franceses de Montesquieu Voltaire y Rousseau llegaban a las colonias hispánicas después en 1799 se produjo la revolución francesa y la literatura tenía una función moral los personajes debían ser inmóviles sin comportarse de la misma manera de principio a fin respetando las leyes morales de la sociedad de función moral y didáctica para agradar y conmover al público al arte como una síntesis entre lo bello y lo útil a finales del siglo XVIII principios del XIX nace el romanticismo como reacción a la ilustración y al neoclasicismo se originó en Alemania e Inglaterra y se extendió a todos los países de Europa daba prioridad a los sentimientos su máximo apogeo se produjo entre 1800 y 1850 rompiendo con las reglas estereotipadas del neoclasicismo y en búsqueda constante de la libertad Goethe influyó profundamente en el romanticismo Herder del que fue su discípulo le descubrió a Shakespeare y fue quien le liberó del neoclasicismo francés la ilustración y el racionalismo alemán ambos Goethe y Herder redactaron el manifiesto fundador del movimiento Sturm und Drang tempestad e ímpetu que se considera el preludio del romanticismo en Alemania este movimiento concedía a los artistas libertad de expresión de la subjetividad individual y de la emoción la última figura importante de este movimiento es Schiller cuyas obras tempranas también se consideran un preludio del romanticismo este movimiento también tuvo un impacto en el resto de las artes y en la música Bach es un representante del Sturm und Drang el prometeo de Goethe enfrenta al genio creador rebelde e independiente contra lo representado por la ilustración vamos a leer Clemão Solanis va a leer el prometeo prometeo cubre tus cielos de nubes vaporosas dedícate como un mozo que corta flores de cardo a los robles y cimas de los montes pero déjame mi tierra la choza que no has construido y también mi hogar por cuyo fuego me envidias nada más pobre conozco bajo el sol o dioses que a vosotros mezquinos alimentáis vuestra majestad con los tributos que son las ofrendas y el hálito de los rezos y moriríais de hambre si no fueran locos llenos de esperanza los niños y los mendigos cuando era un niño y todo en mi confusión mis ojos desorientados miraban al sol cual si más allá hubiera oídos para oír para oír mi queja y un corazón como el mío capaz de apiadarse del angustiado ¿quién me ayudó contra la arrogancia de los titanes? ¿quién me salvó de la muerte y de la esclavitud? ¿no lo has hecho donde tú todo tú corazón sagrado y ardiente? ¿no lo has hecho todo tú corazón sagrado y ardiente? adoroso joven bueno ¿no diste las gracias engañado para salvarte a quien arriba dormía? ¿honrarte yo? ¿por qué? ¿has calmado el sufrimiento de quien vive abrumado? ¿has enjugado las lágrimas de la persona angustiada? ¿no me han forjado y hecho hombre el tiempo todopoderoso y el eterno destino amos míos como tuyos? ¿creías acaso que debía odiar la vida refugiarme en el desierto pues no florecían los sueños todos de la aurora adolescente? aquí estoy formando a hombres a mi semejanza e imagen a un estirpe que se me parezca que sufra que llore que goce y se alegre y como yo no te respete ¿me damos algún poema más? símbolo del albañil las andanzas a la vida se asemejan y su esfuerzo es comparable a los afanes del hombre sobre la haz de la tierra el porvenir encubre dolores y alegrías paso a paso marchamos hacia adelante siempre sin que el temor nos rinda allá a lo lejos muéstrase imponente una cúpula sobre la cual arriba reposan las estrellas y abajo en paz las tumbas miradla atentos veréis como erráticos temblores y hondos graves sentimientos en el pecho de los héroes se despiertan al momento más no haya temor que arriba están llamándose las voces de los genios y maestros no perdáis tiempo mortales servir al bien con desnudo aquí en silencio perenne déjense bellas coronas que habrían de ceñir las sienes de quien por el bien labora ánimo pues y a la obra a ver para el 25 de octubre ese viene después de los que entran el rey de los silfos a ver ese sí poema para la fiesta de san juan es el que hay que leer perdón para la fiesta de san juan para el 25 de octubre de 1828 si pero si si quieres vivir bien y solazarte del pasado no debes preocuparte y si algún menoscabo padecieres no te apures y siguen tus quehaceres despierta en la mañana cada día cual un recién nacido y sin porfía aguarda que él te trace su dictado que cada día tiene su cuidado aunque tu propia obra te complazca habrás por apreciar lo que a otros plazca procura sobre todo a nadie odiar y deja que Dios ponga lo demás fija el poeta los ojos en el vulgo y ve a los hombres presa de sí mismos tan pronto alegres como tristes mustios pero el poeta persigue su designio para lograrlo su camino propio de seguir trata y se lo muestra el prójimo luego baja la frente ante su sino mocito señala a tiempo alto blanco a tu saeta que las musas acompañan mas no guían al poeta el rey de los silfos quien tan tarde cabalga en la ventosa noche un padre con su hijo a lomos del corcel bien cogido lo lleva en sus brazos seguro y caliente al recaudo de su regazo fiel hijo mío porque escondes así tu triste rostro es que el rey de los silfos oh padre tú no ves de los silfos el rey con su corona y su manto es la bruma hijo mío quien eso te hace ver oh lindo niño anda ven conmigo ligero verás que alegres juegos allí te enseñaré y que flores tan raras en mi orilla florecen y que doradas vestes mi madre sabe hacer padre mío padre mío no oyes tú las promesas con que el rey de los silfos me pretende atraer no hagas caso hijo mío que es el cierzo que agita de la angostada fronda del bosque la aridez agostada agostada lindo niño no quieres venir a mi palacio te aguardan mis hermosas hijas bajo el dintel por turno en la alta noche arrullarán tu sueño y tus danzas y cantos sabrán entretejer padre mío padre mío no ves allá en la sombra las hijas del monarca bella resplandecer hijo mío no hagas caso es la vaga espesura no hay nada sino eso que lo distingo bien lindo niño me encanta tu belleza divina si no vienes de grado la fuerza emplearé padre mío padre mío mira cómo me coge daño me hace en sus manos padre defiéndeme siente temor el padre y su bridón aguija contra el pecho aprieta el lloroso doncel de su casona el atrio por fin alcanzar logra mira y muerto al instante entre sus brazos debe se enamoró de charlotte bouff novia prometida de su colega abogado en prácticas como él y cuando otro abogado dolido por un amor no correspondido se suicidó Goethe unió ambas historias para escribir las penas del joven Werther que dicen que fue tan exitoso que suscitó una cadena de suicidios entre los adolescentes desencantados intentó abrir un despacho de abogados en 1775 en 1775 y se comprometió con la hija de un banquero pero este compromiso fue al traste dicen por ahí que si las familias eran muy diferentes que tenían estilos de vida y diferencias sociales que hicieron imposible el compromiso el caso es que él empezó a trabajar ese mismo año para la al servicio del heredero Carlos Augusto y dicen que fue para eludir el compromiso con la hija del banquero y el ejercicio de la abogacía estuvo entonces al servicio de Carlos Augusto y fijó su residencia en Weimar donde vivirá hasta su muerte durante ese periodo al servicio del heredero abandonó la literatura por 10 años la escritura pero pasó a tener una especial consideración en la corte fue ascendiendo y se le llegó a considerar como una especie de ministro supremo y dirigió la biblioteca ducal allí en ese puesto se relacionó con figuras como Napoleón Bonaparte Schopenhauer o Beethoven influenció con su obra en importantes escritores compositores pensadores y artistas entre ellos Sigmund Freud era uno de los poetas de referencia de Freud y uno de los más citados en sus textos en 1780 entró en la masonería en la celebración de su 50 aniversario como masón compuso un poema titulado para la fiesta de San Juan de 1830 no sé si lo había confundido yo con este quien lo tiene no pueden leer está en internet la influencia de la masonería sobre Goethe fue importante y dicen que sobre todo para la escritura de Fausto una de sus grandes obras Fausto fue retocada durante 17 años desde 1773 hasta 1790 y en ella se narra la historia de un hombre que hace un pacto con el diablo a cambio de ciertos favores el conocimiento ilimitado y los placeres mundanos he traído el primer prólogo de Fausto que es un poquito largo pero podemos leer un par de párrafos porque está muy lindo prólogo en el teatro el director el poeta dramático y el gracioso el director vosotros que tantas veces me habéis favorecido en la miseria y en las simulaciones decidme francamente lo que esperáis de mi empresa de Alemania deseo tanto más agradar a la multitud cuando no hay más que ella para vivir y hacer vivir los bastidores levantados las tablas dispuestas todo se promete en una función los espectadores sentados y móviles sólo tienen impacientes a los ojos porque no lo desean más que admirar conozco el modo de atraer al público y sin embargo nunca había experimentado semejante inquietud si bien es cierto que acerca de las obras maestras no está mal acostumbrado no lo es si bien es cierto que acerca de las obras maestras no está mal acostumbrado no lo es menos cierto que ha leído espantosamente como hacer como hacer pues para que todo le parezca nuevo y le agrade y le interese porque en verdad me gusta ver la multitud cuando torrente se arroja sobre nuestros tablados y entre golpes y empujones se engolfa por la pequeña puerta en pleno ida antes de las cuatro están ya cercados todos los despachos de localidades y así como en tiempo de carestía se apalean por un pan en la puerta de una panadería se rompen ahora la crisma por una entrada sólo el poeta es capaz de obrar semejante milagro sobre multitud tan diversa querido mío hacerlo hoy por compasión el poeta no me hables de ese público tumultuoso cuyo aspecto alarma la inspiración ocúltame la multitud turbulenta que a pesar nuestro nos empuja hacia el abismo no guiaré o acompáñame no guiaré o acompáñame al confín del cielo en que sólo para el poeta brilla un goce puro donde el amor y la amistad bendición del alma crean y ejecutan con el auxilio de los dioses lo que brota entonces del fondo de nuestra alma lo que tartamudean nuestros trémulos labios bueno o malo desaparece sepultado en el transporte impetuoso del momento y hasta muchas veces después de pasados muchos siglos se levanta de nuevo en toda la plenitud de su forma lo que brilla es obra de un momento lo verdaderamente bello no es nunca perdido para la posteridad muy bien lo realmente bello no es nunca lo perdido para la humanidad es lo que dura verdura Goethe fue encargado del teatro de la corte de Weimar haciendo representar obras de Calderón de la Barca y de Shakespeare y por esta época empezó a cartearse con Schiller gracias a Goethe Weimar se convirtió en el centro cultural de Alemania por excelencia allí escribirá grandes poemas y obras ambiciosas fronteras de la humanidad cuando el padre sagrado el padre primigenio con su mano confiada desde nubes errantes siembra sobre la tierra rayos de bendición yo beso de su túnica el borde más lejano con temblor infantil siempre fiel en su pecho porque no debería ponerse ningún hombre al lado de los dioses y si alguien se elevara hasta que sus cabellos tocasen las estrellas no apoyaría en nada sus inseguros pies y con él jugarían las nubes y los vientos si con sus coyunturas medulosas y firmes se yergue en la perenne tierra bien cimentada no se eleva a la altura y tan solo se logra comparar a la encina o a la viña fecunda ¿qué es lo que diferencia a los dioses y al hombre? que delante de aquello se mueven muchas olas una eterna corriente y a nosotros nos alza nos envuelve una ola y en él ya nos hundimos un diminuto cerco limita nuestra vida muchas generaciones se suceden perennes siguiendo la cadena sin fin de su existencia la danza macabra en medio de la noche el campanero del campo santo lo sepulcro fija cual si fuera de día todo reluce que todo el pleniluño lo ilumina remuevese remuevese una tumba luego otra y una mujer primero luego un hombre en sus blancos sudarios se divisan tiemblan después todas las tumbas salen de ellas sus descarnados moradores pobres y ricos jóvenes y viejos y empiezan y empiezan por dasar con paso torpe los sudarios estorbanlos sin pica de pudor los arrojan y ligeros siguen sus bailes en zarabanda informe levanta esta la pierna mueve el otro las caderas haciendo mil visajes arman un seco y estridente ruido cual si troncos y tajos aserrasen ante tal grotesque ríe el campanero y el tentador sugiérele esta idea ponte un sudario y meclate en el baile dicho y hecho al punto nuestro hombre desciende al campo santo que la luna cada vez ilumina con más fuerza dejando ver aquella danza absurda pero de pronto para se la asambra y puesto sus sudarios nuevamente todos bajo tierra se sepultan solo uno queda que con torpe paso dando tumbos las tumbas se examina y es que el pobre perdiera su sudario y buscándolo anda a toda prisa encamina cerraudo hacia la torre más retorcede que allí lo espanta la cruz de hierro que en su puerta brilla tras de aquella respira el campanero sube las escaleras a famoso más el espectro raudo se encarama por los salientes de aquel muro gótico ya llegó a la techumbre y con sus largas patas de araña el campanero incauto sigue y persigue en apremiante acoso huye aquel aterrado y ya contrito del robo del sudario ahora quisiera devolvérselo sí pero el cuitado enganchas en un garfio abajo rueda y se acabó la luna palidece el reloj de la torre da la una y contra el suelo un cuerpo da y se estrella narra es una poesía nueva esta también a comparación de lo que antes han leído me parece describe toda una situación vemos otra inconstancia en el bullente arroyo entre sus aguas claras me zambullo los brazos a las ondas que vienen a mi encuentro tiendo alegre y en mi pecho nostálgico se estrellan ávidamente pero luego esquivas siguen el curso de la linfa rauda tras una viene otra y al dejarme me hacen sentir el exquisito goce del placer alternado siempre nuevo no seas oh joven necio nunca llores inútilmente de la triste vida esas alegres horas que pasaron cuando voluble una mujer te olvide no te apures y aguarda a la siguiente que aún más sabroso que de la primera amada es de la segunda el beso muy bien para eso es sustituye rápidamente el hombre es un consejo imposible de cumplir da muchos consejos se casó con Christian Bullpius que no fue un matrimonio que no fue muy bien visto por la alta aristocracia porque ya no era de una clase alta y no ha conseguido casarse con alguien que no le correspondía pero bueno pues hubo algunos progresistas de la aristocracia que sí que aceptaron el matrimonio y continuaron reuniéndose y relacionándose con el poeta tuvieron un hijo y Christian sufrió cuatro abortos que se cree que por incompatibilidad de grupos sanguíneos que abortaban en cuanto a la relación con Schiller Goethe y Schiller fueron grandes amigos entre 1794 y 1805 año en que Schiller murió prematuramente Goethe decía una potencia superior hizo posible mi unión con Schiller y Schiller por su parte decía ante la excelencia no cabe más que el amor su amistad fue una de las más fecundas de la historia de la literatura de su colaboración nacieron obras como el Wallenstein y la doncella de Orleans de Schiller o Wilhelm Meister y Germán y Dorotea de Goethe y varias revistas Die Horen Mussen Almanac y Propiláen y la escritura de Epigramas y aunque hasta entonces en el momento en que se conocieron personalmente su relación no había existido como tal incluso se habían tratado los dos grandes y famosos con ironía y rechazo antes de empezar a relacionarse cuando se conocieron personalmente se dieron cuenta de que eran almas gemelas cuando Schiller murió Goethe manifestó he perdido a un amigo y con él la mitad de mi existencia vamos a leer el poema al cráneo de Schiller contemplando el cráneo de Schiller en el osario contemplar yo pude de calaveras el montor ingente y el pasado evoque y acano y frío en montón apilados allí estaban estrechamente unidos los que antaño mortalmente se odiaron y aquellos huesos que chocaron fieros unos con otros en tremendas luchas ahora quietos y mansos reposaban al lado unos de otros sin protesta homóplatos dispersos lo que otrora llevaran sobre sí nadie ya inquiere ni nadie fija su atención en esos miembros en vida bellamente activos en esas manos y esos pies ahora de su vital encaje separados pero también falaz fue vuestro reposo es pero también falaz vuestro reposo es oh huesos cansados en la fosa que vuestra paz que vuestra paz turbando nuevamente de la fosa a la luz del día os exuma sin que de esas mondadas calaveras nadie haga precio indiferente al nobre cerebro que otro tiempo albergar pudo más para mí iniciado en ese mensaje cuyo sacro sentido permanece para los más herméticos está claro y que al mirar aquella muchedumbre de mondas calaveras una extraña que entre todas hermosa descollaba ante mis ojos fulguró la clave del misterioso enigma y entre tanta muchedumbre de rígida osamenta y aquellas lobregueces y estrechuras tan holgado sentíme y tan caliente cual si sobre la muerte su raudal un venero de vida aullase lanzase con qué secreto hechizo cautivaba aquella bella forma mis sentidos aquel vestigio de una idea divina que fiel aún conservaba arrebatado sentíame hacia ese piélago incansable que sin cesar arroja hacia esas playas de la vida desechados superiores oh vaso misterioso manantio de oráculos profundos cuán ufano de tenerte en mi mano me sentía de poderte sacar devotamente de aquella lobreguez inapreciable tesoro a la luz del claro día poderte contemplar sin traba alguna qué más el hombre ambicionar podría en este mundo qué merced más alta que esta revelación del dios natura percibir del espíritu la fuerza que estable en él por siempre se vincula y ver con qué fuerza se mantiene la reacción del espíritu a lo largo de ese flujo y reflujo de los tiempos Lamento inicial qué raro parece escrito un balbuceo apasionado tengo que ir de casa en casa las hojas sueltas buscando cosas que en la vida andaban distanciadas largo espacio juntas bajo un mismo techo el lector al y ahora a mano mas no te inquiete tu culpa termina el librito rápido lleno está el mundo de absurdos como tú no habrías de estarlo consideración que debe el hombre pedir es mejor estar tranquilo con gran ahínco aferrarse o es preferible impulsarse debe construirse una choza debe vivir bajo tiendas debe confiar en las rocas incluso las rocas tiemblan no a todos les va lo mismo mire cada cual lo que haga y mire donde vivir quien está en pie que no caiga humildad hay dos cuatro ¿qué? humildad problema humildad cuando de los maestros veo las obras veo lo que hicieron y ahí se tiene en pie cuando en cambio contemplo mis chapuzas tan solo aprecio lo que debía hacer que no lo piense me gusta escribir sobre la humildad pero no es muy humilde que diga bien Goethe junto con Schiller llevaron a la cultura europea a su más lograda expresión a Goethe se le considera el más grande hombre de las letras alemanas y europeas por su obra de Fausto Poesía y Verdad Wilhelm Neisser Schopenhauer califica a esta última como una de las cuatro mejores novelas jamás escritas muchos jóvenes quisieron conocerla en persona algunos críticos lo consideran hoy el hombre más ilustrado de la humanidad hay un instituto que lleva su nombre que se encarga de difundir la cultura alemana por todo el mundo es un alemán instituto Goethe que están vendiendo utilizan a Goethe para vender Alemania inventaron la imprenta y si y el premio Goethe de Frankfurt del Meno es un premio literario alemán de alto prestigio nombrado en honor de Goethe que se entrega cada tres años en la actualidad Sigmund Freud fue galardonado con el premio Goethe en el año 1930 Goethe murió en Weimar en 1832 a la edad de 83 años algunas frases de Goethe que son muy famosas y se están el hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera propio no basta saber se debe también aplicar no es suficiente querer se debe también hacer solo hay dos legados duraderos que podemos esperar dar a nuestros hijos uno de ellos son raíces el otro alas las hipótesis son andamios que se colocan ante el edificio y se quitan al término de las obras son imprescindibles para el albañil que sin embargo no debe tomar al andamio por el edificio la magia es creer en ti mismo si puedes hacer eso puedes hacer cualquier cosa bueno y así muchas más frases hay muchas de ellas contenidas en la revista La dos mil y una noches muy citado también en las dos mil y una noches recomendamos que visiten www.la dos mil y una noches punto com nadie más poemas sí ya por aquí cortito y terminamos a ver los originales dice un kidan yo señores no soy de ninguna escuela ni hay muerto al que algo le deba lo cual si yo entiendo bien viene a decir a la letra soy necio a nativitate sin que nadie culpa tenga mira esta dice si cada uno limpia su acera la calle estará limpia todo el mundo quiere ser alguien nadie quiere crecer sabio ah mira este los malentendidos y la negligencia crean más confusión en el mundo que el engaño y la maldad en todo caso estos dos últimos son mucho menos frecuentes y los malentendidos la libertad como la vida solo la merece quien sabe conquistarla todos los días sea lo que sea que puedas o sueñes que puedas comiénzalo el atrevimiento posee genio poder y magia comiénzalo ahora muy bien muy bien muchas gracias muchas gracias te seguiremos leyendo muy bien ahora tenemos a a a que nos viene a bueno que volvemos a ver porque volvemos a presentar ahí los ya presentados algunos los presentamos más y otros menos otros no se dejan presentar últimamente no estamos presentando a los impresentables no yo que soy impresentable presentable volviste volviste no pero yo pensaba en presentar solamente que volví a la escena no que tengamos que hacer una presentación con todos bueno cada uno es diferente pero digo que me llamaba la atención de eso de lo que nos indicó menaza de volver a invitar a los jóvenes poetas pero hay quien no los vio también la primera vez habría que presentarlos un poquito aunque sea mínimamente claro porque es un nuevo semblante es un mismo de la otra vez además lo puede ver otra claro por supuesto reiterar es educar a ver ¿cómo te presentas? vamos a elegir lo mismo yo no me presento yo yo no me presento yo no me presento ¿cómo voy a ser yo? ¿sí? sí, presentate ¿qué puedes decir? yo pienso cuando venía pensaba ¿qué es la poesía? si me preguntan ¿qué es la poesía? hoy ¿qué diría? es la memoria del lenguaje ¿y qué es el poeta? es el lugar del cual todos vivimos exiliados ¿eso es una presentación? no muy bien ¿cómo es? la poesía es la memoria del lenguaje sí y tu libro se llama las costumbres del olvido ¿no? está la memoria del lenguaje y entonces las costumbres del olvido el olvido es una forma de memoria ¿no? la auténtica forma de memoria es la única forma de memoria lo que has olvidado lo puedes recordar lo memorizas de alguna manera lo que no has olvidado se va como llegó sin dejar huella sin dejar marca así que lo que entra es lo olvidado va lo que entra el olvido es un mecanismo es un mecanismo lo que se puede recordar ha sido olvidar es el mecanismo del habitante del lenguaje para que queden residuos pero está bien eso de presentarse a sí mismo ¿no? porque digo está muy bien porque es interesante es decir que donde está posicionada la poeta no solamente pues no dijo que ya en el coche decía ¿a dónde voy? ¿qué te...? ¿no? ya se estaba ubicando mis compañeras poetas que encrucijada difícil no bueno ya lo sabía ha sido muy difícil sigue siendo psicoanalista sigo siendo psicoanalista sigue escribiendo has escrito poemas desde la vez anterior sí bueno en esta escuela si no escribes te ponen multa te acusan trajito inéditos para leerlo traje de todo traje de todo escuchamos voy a leer un de mi último libro publicado creo que no lo leí la vez pasada que será el hombre nuevo ¿qué será el hombre nuevo? de todos modos será nuevo si no te preocupes ¿qué será el hombre nuevo? se ha logrado develar la ruta de la sangre y los océanos la larga lista de los muertos y las dudas arraigadas en las pieles de los cobardes los sueños de los sueños los sueños que no han tenido despertar y los que nunca han logrado acontecer sé que desconozco las palabras que brotarán antes del amanecer los labios de la risa se han quebrado bajo los augurios del dolor tus manos tus manos andan abiertas a doquier y cerradas a otras manos sé que nadie levantará su voz sobre los tejados de la humanidad sé que a los 30 comienza un camino sellado por su término cualquier paso nos puede conducir hacia una eternidad que susurra y promete cuerdas para rodear el cuello de la verdad que a los 40 el dolor de existir agudiza el ingenio para romper lo construido detrás de esa ventana que otros abrirán que cada edad es un pasadizo obturado y obturante donde la nada vierte sus venenos sobre los vestigios y sobre cualquier futuro que nombre otros nombres el hombre nuevo será siempre un hombre un hombre que no cae ni aunque caiga que no cede ni cuando los gobernantes ceden que no muere ni cuando la nostalgia lo ata a la pesadumbre o agrieten sus ojos los vidrios de la mansedumbre el hombre nuevo será una conversación muy buen final todo preparado para el fin esta creo que no la he leído bueno atada a la palabra atada de pies y boca entre paredes humanas deslizo mi sed por el alma que no tengo nada indica que hubo ayer tampoco que habrá mañana no hay nubes ni cielo abierto solo la condena existe atravieso la destrucción que no cesa y sus formas del silencio y no tengo escapatoria me entrego al alba y sus químeras al reino de las sombras y sus astucias y nada conmueve las distorsiones de mi voz ya no me canto a mí misma ni ofrezco flores al mal tampoco sueño narraciones extraordinarias ni palas Atenea habrá sido uno de mis monumentos rasgo en sonoro teje para mí cae y gira sobre este terreno hablado este azul sin destino este arrepentimiento ausente y bate tus palmas sobre la humanidad inerme sobre esta congoja que no escapa sentada entre mis dos costados disparo sin previo aviso lágrimas sin pausa aquella mirada esta mirada tiempo sin memoria cerrando el paso abriendo caminos no es un libro no no bueno digo todo esto puede ser algún día ya hay 40 páginas bueno pero el trabajo tengo alguna más si solo tuviera esta tenemos tarea todas las semanas mínimo tienes que servir un poema por semana y siempre alguno la poesía te llame el trabajo el trabajo sí con trabajo en cuanto el informe miedo arraiga en nosotros la poesía nos ata y nos desata nos muda y nos desnuda habitamos la tierra y sus tentáculos nos impulsan a unir nuestras manos a transformar en gloria lo que nos vence y en fracaso la desolación cuando el agua quiso alcanzar nuestros sueños cuando quiso destruir los muros de nuestras ciudades inventamos el despertar y el amor que impide separar las manos desde que los dioses se pasean indiferentes entre nosotros desde que los héroes no nos visitan y nos muestran las cumbres desde que somos terrestres conocemos lo que nos trabaja trabajo nacido como instrumento de tortura hundiendo en el sufrimiento y el dolor hundido en el sufrimiento y el dolor ha llegado a laborar y obrar ¿acaso no conoces la furia de la muchedumbre? el trabajo encadenado se transformó en trabajo en cadena y los terrestres propensos a la alegría cantaron desde el amanecer hasta que su llama alumbró la noche y se enamoró de los mortales relámpago que surgió de tiempos sombríos hijo del tiempo que dicta sus leyes para que no te demores a orillas del río de la vida lo leí no había seguido lo he hecho yo creo que sí me ha desordenado un poco para dar que no existe no sé no sé si me he equivocado de de carpeta bueno da igual Federico García Lorca 82 años después ¿este no lo leí? eso no siento como de ya no ningún puerto cierra sus puertas si tu boca no se cierra boca de agua y de luz boca sin rumores ni ardores su nombre ha plegado sus alas para que sus versos vuelen punto a punto construiré un poema poema de sangre y vida de sangre y muerte han matado a Federico y Federico no ha muerto ha rodado su sangre y entre nosotros circula caminaba Federico como un hombre en libertad no sabía que había cazadores de hombres libres de letra y de carne se ha hecho el duende de su decir un libro antes que un mendrugo un beso antes que un consejo no sabemos cuántas manos pulsan la cuerda de la poesía sabemos que su mano sigue fabricando despertares para hombres que duermen y mujeres que sueñan cuántas veces quiso inventariar viejos caminos cuántas veces inventar nuevos caminos pero caminante ha sido y caminar es el designio escribir hasta que la sangre estalle hasta que el verso fluya como un río que no se detiene y tampoco desemboca brindo por el poeta ese latido invencible ay la poesía me pone fatal ¿en qué sentido? pues que sobre a ton loco cerraron tus ojos sin ser vistos y tus ojos fueron mirada entre los siglos huías de los enormes hombres sin sonido y te encontraron sin hacer ruido nadie que viviera era extraño a tu corazón arrancado de tu tierra por elección propia desarraigado por orden de la poesía cobijaste tu nostalgia entre palabras para otros desde otros con otros oh vosotros poderes de la letra no rompáis el silencio donde habita envuelve el murmullo de su boca entre acordes que no desprecien la tristeza ¿por qué insistes en prolongar la despedida? ¿acaso esperas cancelar alguna deuda de amor? ¿despertar de un sueño que desconozca el miedo? tu nombre late entre otros nombres tu palabra pertenece al grito de lo humano tu voz forma parte del verso y sus andamiajes vuelve tu rostro hacia la lejanía apiádate del sueño desde que te encontraron los poetas nunca te saciaste hay en ti un hombre que clama por vivir me despido antes que el alba cierre tu latido estoy de muertos a Carilda Oliver Labra a lo lejos a un reino los que nos hicieron ¿no? sí los muertos vivos los muertos como se decía los muertos que hablan los muertos vivientes eso es una película sí los muertos vivientes los muertos vivientes los nombres propios de la humanidad a Carilda Oliver Labra a lo lejos aún retumba su voz y el fuego brilla en su mirada su palabra sopla sobre el dolor y la nostalgia de no haber sido su canto testigo de unos y otros alcanzado por la letra vivifica la herida que humaniza el cuerpo enarbola la sombra que nos cobija ha sacudido la cadena de los días ha roto los yugos del amor ha renovado el ruido de la alegría ha hecho de lo sencillo una melodía arraigada en la poesía palpó las tinieblas sin temer a la ceguera sin buscar la compasión en vano se adormece la memoria cuando el poeta entrega su coraje ahora pertenece a un tiempo remoto un tiempo futuro donde lo humano suena ven a nosotros y deja volar tus versos una luz ha nacido que no quema su grito ha rasgado la roca del silencio ya viene nuestro encuentro ya se ha sentado entre los inmortales ¿quién ahora? ahora soy un policía arrepentido no se sabe como las rutas de las lecturas eran las diez de la mañana y nada indicaba mi procedencia policial mi tendencia a inspeccionar cuerpos de cualquier calaña ni mi impunidad para matar recorría las rutas del crimen como otros pasean por la ciudad mi rostro asolado por un gesto de maldad hacía temer abrigones y ahonrados por igual ninguna mujer se resistía ante mi arma mortal ningún hombre osaba manipular mi ingenuidad hasta aquel día en que una sombra me dejó en el umbral todo quedó oscurecido por igual nada entendía nada satisfacía mi ansia por hablar sin ordenar así que ahora me dedico a buscar una potencia que me haga temblar más allá de cualquier rivalidad y sus secuelas una pasión más allá de mi cuerpo y sus reflejos una canción que despegue en mi garganta y atraviese los confines de la muerte ahora me dedico a enterrar lo muerto y despertar lo que solo vive entre palabras me da un orden me da un orden me da un orden amo la verdad ¿qué puede hacer mi boca con la verdad? cual un resto de dolor en el fondo de tus días enmudecido y ciego vaga petrificado así es la verdad es una raíz que se abre como un párpado remoto provocando la huida de hombres y mujeres condenando al silencio generación tras generación dispersando oscuridades entre luces de lejanía mutilados ahora por la ausencia del odio no conocen el amor ni sus palpitantes enjambres la verdad no se esconde entre los cortejos del hambre ni bajo la dolorida mirada ni en la voz de la esperanza que no amanece ni en la sagacidad del astuto que se escabulle la verdad es el burlador burlado la estrella estrellada el incrédulo dubitativo el sueño interrumpido la palabra rota tus manos queriendo cerrar tus ojos y tu nombre propio amo la verdad a la distancia imprecisa del beso acontecido y el abrazo consumido palabra palabra me acerco y me alejo cuando emerge y se sumerge la verdad que amo madre amada 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 madre madre amada amada madre vaya en este año en tiempos en que jugaba en los pliegues de tu corazón cuando tu piel y mi piel se conjugaban como un solo verbo cuando los desfiladeros de tu cuerpo eran mi abismo y ninguna nube me acercaba con sus tinieblas era tu voz mi única luz y tus lágrimas mi única sorpresa cantamos a la alegría y a las sombras y a la madre que no destruye la vida endeble ni el coraje inesperado ni el gozo que estalla cuando los primeros pasos y cuando se busca su regazo acaso podría un gigante quebrar los rayos incipientes el decreto de un tirano puede detener el curso de los días fieles al pacto inmutable de las letras fieles al pacto inmutable de las leyes los planetas giran cuando la carne humana se arrastra bajo el yugo de la letra cuando el pudor engendra la vergüenza y la moral el asco cuando su corazón vierte lágrimas amargas y se refugia en los sueños presa del tiempo y sus memorias nace cual primavera de la destrucción desaparecida la magia del amor y el fulgor rosa de la juventud ha sentido la fuga la fuga de los años en plena calavera ha roto el silencio de la muerte ha salido de su puna infantil ha afrontado el oleaje de su destino mortal como me pone la poesía amor entre las máquinas somos tan frágiles como el grito lo sugiere venimos de un desgarro y estamos amarrados a lo destruible seamos lo inconmensurable envuelto en la piel del verbo amado borremos las huellas de nuestra conmiseración le vemos vuelo y anclemos donde nada lo indicaba después toda cancelación será ilusoria y todo rigor y todo rigor sencillo amor no sabe no miente no menciona no existe sino por la letra y el puño roto de la nostalgia máquina entre las máquinas máquina que máquina y hechiza como un espejo vaciado de tu imagen escucha el ruido del humano y su silencio maestrado dibuja una sonrisa sobre su ficticia ceguera y arranca un nuevo sentido a su marchitado tiempo nada ha comenzado nada tiene final sino lo que no existe el pueblo no está contento el pueblo no está contento era una mañana de aquel año que ya nadie recuerda era un sueño que no tendría despertar solo futuro unos se decían a otros que todo había estado muy bien felicitaciones aplausos sumergir las protestas las protestas al unísono y un ruido de fondo un crujido de almas decía que no era así amanece sobre las frentes curvadas por la razón y el miedo caminan de un destino a otro destino como si fuera un disparo certero una canción inolvidable un hecho casi cotidiano pero ¿dónde estás? el agua golpea las orillas del tiempo el césped brilla bajo los apresurados pies de los que vuelven en su pecho anida el aguijón que no descansa nunca oh Ítaca no volverás no volveremos a los amores pasados a la ciudad natal a la vida que se mueve entre silencios desdichado es aquel que ignora la inquietante luz de vivir y busca la armonía de una vida entre tinieblas como no sabemos si habrá una tercera vuelta prepárate vale espero que permanezcan por eso te vamos avisando gracias bueno ¿en qué programa vamos? ¿en qué número estamos? 45 45 45 45 así que vamos bien seguimos y el el jueves que viene estaremos de nuevo aquí sí muy bien hasta luego chao chao gracias por invitarme gracias gracias